Pese a que el presupuesto estuvo listo desde agosto del año pasado, aún no se ejecuta de manera eficiente el proyecto de seguridad ciudadana para la capital de la región. Recién a fines de mayo se concluiría el cuartel de Serenazgo y para el mes de julio se instalarían las cámaras de videovigilancia. 90% faltan acabados, están ahorita con el tema de ponernos las mayóricas correspondientes. Están esperando para que generen el presupuesto correspondiente y nos han dado una fecha aproximada a fines de mayo. Estamos impulsando en ese procedimiento para que puedan terminarlo y trasladarnos posteriormente al cuartel. Mientras tanto las cámaras de videovigilancia están guardadas, ¿no? De acuerdo a los componentes estamos esperando. Primeramente se tiene que terminar, se tiene que ambientar. ¿O recién se van a comprar entonces? Claro, están en ese procedimiento y ya están. Entonces se va a ambientar toda esa situación, están parando algunos postes más para hacer la red del tendido de la fibra óptica y poder sistematizar las cámaras en los respectivos puntos. Gracias. 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 Gracias.